El hombre se encuentra en la Tierra, en el planeta rojo, en Marte, pero atención, porque el fin de semana va a soportar temperaturas como si estuviera en Marte. Más de 35 grados bajo cero. Lo cierto es que el ciclón bomba está generando estragos. La cifra de muertos se mantiene en 17. El ciclón avanza hacia la costa este de los Estados Unidos, dejando una ola de frío y nieve que promete llevar el termómetro a temperaturas más bajas, más bajas de los 37 grados bajo cero que se han vivido hasta el momento. La ola de frío va a tener récord histórico. La masa de aire ártico continuará fuerte sobre los dos tercios orientales del país hasta el próximo domingo al menos. La sabana, Georgia, la nieve cubrió las exuberantes plazas del centro, en algunas partes de Florida, donde es realmente una rareza. También Georgia y Carolina del Sur fueron afectados con la mayor nevada en casi tres décadas. Sin embargo, la cosa, según los meteorólogos, se va a poner peor en estos días. Esperan, atención, 30 centímetros de acumulación de nieves en zonas como Nueva Inglaterra y vientos de casi 100 kilómetros por hora equivalentes al huracán de Fuerza 1. El fenómeno meteorológico por el que la presión baja al menos 24 minivares, en 24 horas ya provocó que las cataratas del Niágara se congelaran. Sigue vigente una alerta de tormenta invernal desde la región del Parque Nacional Big Ben, en la costa del Golfo de Florida, hasta el norte del país, en la costa del Atlántico. Esta situación atípica ocasiona vientos huracanados en la región costera, lo que podría generar olas de hasta 7 metros. Las escuelas del suroeste continúan sin clases. La policía exhortó a los automovilistas a mantenerse lejos en las rutas y en los caminos.